Gracias por los regalos. Muchas gracias a todos los presentes por sus regalos, por su presencia y espero que sigan divirtiendo y bendiciones también para todos ustedes y todas nuestras familias porque lo mismo que desean es para mi esposo, para mí, para mi primogénito, yo les deseo lo mismo y bendiciones para toda su familia. Gracias. 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 Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás, mi cariño es para ti. Gracias. Nos vemos muy pronto. A valla, valla. Gracias por ver el video.